Hola chicos, buenas tardes. Bueno, aquí estoy después de una larga mañana malita. Espero poderos dar la clase hoy. Ayer la tuvo que dar Miguel Ángel, pero bueno, súper bien. Ya vi que os la vio súper bien. Vale, pues nada, hoy toca un tango. ¿Vale? ¿Qué os parece? Venga, pues comenzamos. Empezamos con una rumbita, una rumba box. Izquierda junto, delante junto, derecha junto, atrás junto. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Facileta. Venga, repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora ponemos el pie izquierdo detrás y hacemos un hook por delante, por la derecha. Ponemos el pie derecho y hacemos lo mismo por detrás. Y volvemos a repetir con el derecho por delante. Y una vez que hemos bajado el pie derecho, juntamos. Repetimos esto, esta secuencia. Atrás, hook, delante, hook. Atrás, hook, delante, cierro. Repetimos todo hasta aquí. La rumba, hook, y 2, y 3, y 4, y atrás, hook, delante, hook, atrás, hook, delante, cerramos. Repetimos todo. 1, y 2, y 3, y 4 de la rumba. Atrás, hook, delante, hook, atrás, hook, abro, cierro. Y seguimos. Nos hemos quedado con los pies cerrados. Y ahora estiraremos la pierna derecha hacia la derecha. Estiramos. Vamos suavemente juntando el pie izquierdo hasta llegar al derecho. Y una vez que lo tenemos junto, haremos punta, recojo. Y al entierro exactamente igual. Estiramos el pie izquierdo, juntamos poco a poco el derecho y cuando llega al alto lado. Están juntos, punta, recojo. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Repetimos todo hasta aquí. La rumba primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a por los últimos. Pie delante derecho, marcamos punta izquierda. Pie delante izquierdo, marcamos punta derecha. Hacemos un semicírculo con el pie izquierdo mientras giramos la media vuelta y paso, 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 cerramos. Los últimos tiempos. Paso, punta, paso, punta. Giro, media vuelta a la izquierda y paso, 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 tach. Esta sería la coreografía. Y ahora lo vamos a juntar todo. Aquí acabarían los 32 pasos de la primera pared. Y la rumba. 1, y 2, y 3, y 4. Abro. 1, 2, y 3, y hub, y cierro. Abro, recojo, punta, recojo. Abro, recojo, punta, recojo. Paso, punta, paso, punta. Giro, media vuelta a la izquierda. Paso, 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 paso. Y aquí volveríamos a empezar otra vez. 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 Y aquí volveríamos a empezar otra vez.